Morir trabajando. Ese es el tema de alguna manera que vamos a conversar hoy a raíz de una serie de noticias muy desafortunadas y de una situación que quizá muchos no conocíamos. Ahora vamos a profundizar con Jorge Castro, el secretario general de Huetel, que es el sindicato que representa a los trabajadores de las telecomunicaciones y telefónicas, además de integrante de la conducción nacional de la Sete Autónoma. Gracias por acompañarnos, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, a ver, yo voy a presentar, por ahí me corregís un poco la noticia que nos disparó esta charla, que es que en pocos días, solo días, tres trabajadores del sector murieron en La Plata, Mar de Plata y en el Hawel, colocando, digamos, fibra óptica en trabajos que realizan todos los días el sector y trabajadores que murieron cuando no tenían que morir. Y bueno, queremos conocer un poco qué es lo que sucede ahí, ¿no? Para que nos enteremos de esta noticia tan trágica. Y en principio te voy a preguntar, ¿quién es responsable? ¿Por qué murieron estos jóvenes? Bueno, la realidad, en principio decir que trabajadores en las telecomunicaciones y en el sector tercializado, sobre todo, vienen muriendo, hace un par de décadas, muchos trabajadores. Lo que hoy nos convoca, estas tres últimas muertes que tuvimos en estos 15, 20 días, también decir que hay otros compañeros también que se han accidentado, estaban peleando también por su vida en uno de los últimos accidentes, decir otro también, este que nombramos también de Tandil, que se salvó de milagro, que se cae, salió en muchos medios nacionales, se cae el poste con el compañero y el poste se le cae encima, y bueno, la realidad que la sacó, la sacó muy barata esa real. Si no, estaríamos hablando hoy de cuatro muertos. Esto es una, es algo que viene sucediendo, voy a repetir, porque también hay un montón de trabajadores que hemos enterrado, yo como secretario general de esta organización, tuve la desafortunada acompañar a muchas familias, a muchos jóvenes, porque siempre lo que mayormente mueren en nuestra actividad son chicos jóvenes. Si miramos las estadísticas de estos últimos tiempos, mueren chicos que entran entre los 21 a 30 años, 35 promedio, pero en estos últimos tiempos ha bajado mucho la tasa de las edades. Nosotros, ¿por qué decimos que pasa esto? Primero, porque en las telecomunicaciones, hablando de los planteles donde trabajan los trabajadores, no hay inversión. En estos últimos años se ha visto, con el tema de los nuevos, de los cambios de las nuevas tecnologías, que las empresas han dejado de invertir en los planteles, en los postes, que seguramente la gente a pie, lo que más conoce cuando uno sale de la calle, observa los postes, ¿no? Sí, una maraña de cables, cruzando árboles, postes... En una época había mucha inversión en eso, o sea, se cambiaban los postes, se emprolijaban, se cuidaba mucho el tema del riesgo eléctrico. Es más, hace mucho año hubo un accidente muy grande, que fue también muy conocido, que fue en Florencio Varela, una chica fue a agarrar el teléfono y quedó electrocutada, no sé si se recuerdan, fue en Florencio Varela, fue muy público ese accidente. Bueno, de ahí se tomó nota en esa oportunidad, y bueno, se hizo toda una inversión muy grande, lo que era respecto al tema del riesgo en el trabajo, digamos, lo que era riesgo eléctrico. Entonces se empezaron a bajar todos los cableados de telefonía, a 5.50, pues se hicieron muchas obras de inversión en esos tiempos. Después de ahí la realidad, y eso había sido un usuario, y por eso que la empresa se conmovió, como quien diría, a invertir, porque era un usuario. Ahora, cuando hablamos de los trabajadores, y retomamos la conversación al tema de los tercializados, bueno, ahí nos encontramos con un problema gravísimo, que es la falta de inversión de la multinacional, no solamente en los planteles, sino que la multinacional no hace un control sobre las empresas contratistas, sobre la cadena de contratación. Porque, a ver, las multinacionales contratan una empresa, o sea, tercerizan servicios, y de pronto se desligan de la responsabilidad, o intentan desligarse, y bien vos lo que estás planteando es que no es tan desligado, pero digamos, se desligan de las condiciones laborales y de otras situaciones, por ejemplo, que llevan a mucha precariedad a esos laburantes, y sucede lo que está sucediendo, lo que sucedió en estas últimas semanas, que no es nuevo por lo que nos está diciendo. ¿Cómo es ese sistema? Porque, digamos, explicarlo claramente, hay una multinacional, contrata a otra empresa como si fuera una caja externa, pero no lo es tanto, porque hace el servicio directamente para la multinacional, ¿cómo funciona? La cadena de contratación arranca de la multinacional, esa multinacional subcontrata a una empresa subcontratista, esa subcontratista contrata a otra empresa contratista, y esa empresa contratista es la que contrata al trabajador que termina, sería el último eslabón, el trabajador tercializado. Es una mamusca casi de contratación. Sí, el tema que tiene todos esos niveles de contratación es que yo siempre digo partir de un número claro para que se entienda. Yo te doy 100 pesos, la empresa multinacional, al segundo, el segundo se queda con un 40%, este segundo, este tercero, se queda con otro pedazo, y cuando llega el trabajador, que yo creo que es la pequeña pyme, casualmente nosotros después tenemos que discutir y pelear con la pequeña pyme, esa pequeña empresita, que es la que tiene que pagar las descargas sociales, es la que tiene que garantizar los elementos de bioseguridad hacia los trabajadores. Entonces nos encontramos con un escenario catastrófico ahí y en discusiones locas, porque, claro, no tienen la espalda para poder solventar toda la garantía que tiene que tener un laburante, y sobre todo haciendo trabajo de riesgo. Por eso cuando hablamos de muertes, nosotros lo que tenemos que garantizar ahí es la seguridad de los trabajadores. En estos tiempos, lo que se ha profundizado en sí es el tema de los apretes de la multinacional. Cuando hablamos de esta cadena de contratación, hace muchos tiempos, las empresas tenían un formato de vida propia sobre sus trabajadores a la hora de dar los trabajos, las tareas. Hoy por hoy, con el cambio tecnológico, las empresas madres, vamos a poner el caso de Movistar, que hacen, controlan directamente al trabajador. Entonces, este labón de contrataciones, las empresas, lo único que utilizan esto es para hacer fraude laboral. El fraude que cometen con la cadena. Ahora, a la hora de tomar decisiones sobre los trabajadores, la empresa multinacional directamente da órdenes, obviamente que ocultamente, hace la empresa contratista y siga a los trabajadores. ¿De qué manera lo sigue? Que hay un tema que yo vengo denunciando en estas últimas semanas por muchos medios, por la famosa producción, productividad, que les exigen a los trabajadores. Y yo digo, en esto hay que hacer hincapié, porque yo digo que hoy, la producción igual a la muerte. ¿Por qué se están ocasionando estas muertes? Porque hay una crisis de control que se ha volcado de presión hacia los sectores más vulnerables, que son los tercializados, a que tengan que producir, sí o sí, a cualquier costo, que hoy se están cobrando vidas. Bien. A ver, sería, la empresa multinacional, si bien no se hace cargo de la contratación, porque se desliga y lo hace con una tercerizada, le impone a los laburantes que contratan de forma indirecta una cantidad de, por ejemplo, instalaciones. Y eso hace que sin esa cantidad de instalaciones los puede despedir vía la tercerizada con total libertad. Se desprende de él y eso termina siendo que se apuren, que hagan las cosas quizá de forma imprudente, que aunque no haya los protocolos, no se cumplan los protocolos, realicen una instalación en la que pueden llegar a correr riesgo su vida, su salud. Eso es lo que está sucediendo. Totalmente. Y sumar datos a esto que vos acabas de decir. O sea, a ver, Movistar, vamos a tomar a empresa contratista, le dice que cada trabajador tiene que hacer mensualmente 45 o 50 instalaciones. Todo técnico que no cumpla esas 45 o 50 instalaciones, a fin de mes, será analizado a través del sistema que ellos tienen y le van a dar una segunda oportunidad. En esa segunda oportunidad, si el técnico no llegó, automáticamente ese trabajador es despedido. ¿Qué hace la empresa tercializada? Yo soy el hilo más delgado, el hilo más fino, se corta por acá. Entonces yo no tengo cómo a vos solventarte si a mí la empresa multinacional me dice que vos ya no podés trabajar más acá en las telecomunicaciones. No solo eso, que ese trabajador aparte queda marcado como las vacas, digo yo, que seguramente no va a poder volver a trabajar en otra empresa de telecomunicaciones. Porque también hay otro sistema fraudulento que hoy están haciendo las empresas que siguen a todos los trabajadores si es bueno, si se peina bien, si tiene, cuál es su ideología, a qué organización sindical pertenece, si es amigo del delegado. Bueno, hay un sistema que están implementando con un nivel salvaje ya hace mucho tiempo que hoy todo esto que estoy planteando termina con las muertes de los trabajadores porque un trabajador llega a la empresa y tiene que salir corriendo a hacer una instalación. Ni importa si el poste está podrido, ni importa si me cruza la red de electricidad en el medio porque ellos se comunican con la empresa, la empresa le dice lo tenemos que hacer, búscale la vuelta, búscale la manera. Ahí me llamó la atención lo que pasó en Tandil, que lo escuchaba a este compañero las primeras declaraciones que hizo por los medios, se autoculpaba a él mismo. Yo digo, qué loco esto. Porque la realidad es que había un responsable que era la empresa multinacional que tenía un poste podrido en la calle y el trabajador para preservar su fuente de trabajo casualmente se tuvo que hacer cargo que el problema fue él, que él tuvo la inteligencia de no mirar. ¿Cuándo no es así? Y tuvo la suerte de no matarse como los otros tres que se mataron en los últimos días. No podía haber hecho declaraciones públicas. Por eso digo que hay un nivel de apriete hay un operativo previo porque esto casualmente se nacionalizó, salió por medios nacionales. Entonces obviamente que ahí operó la empresa contratista por orden de la empresa madre que en este caso era Movistar que por favor que ese trabajador como declaraba. Entonces digo, ese es el nivel, yo traigo ese ejemplo porque es un ejemplo muy cercano, ese es el nivel de precarización que se encuentra en los trabajadores al punto tal de casi de perder la vida y hacerse cargo que el problema que el poste se haya venido encima era de él. Bien. A ver, puntualmente para el sector un poco lo charlábamos antes quizá una vía de solución o una remienda de la cosa es que las contrataciones sean más directas y no haya tanta intermediación, tercerización que permiten estos fraudes laborales y esta exposición de los laburantes y al mismo tiempo charlábamos de que la productividad no se aplique sobre los mínimos los salarios básicos y sobre la condición laboral misma o sea que no los echen por productividad sino que incluso eso puede llegar a formar parte de plus de cuestiones más allá de los básicos y del salario y del laburo que a cada uno le permite llevar el pan a su casa. Un poco es más complejo seguramente Jorge pero va por ahí. El tema porque a veces uno cuando A más de la inversión en infraestructura Claro pero a veces cuando uno escucha la productividad sobre todo las empresas que le pagan por producción dicen no bueno pero este sistema cómo no van a producir ¿no? ¿Qué van a hacer hacia la plancha? No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que pasa al menos porque no en toda tarea en todo sector de laburo es lo mismo. Cuando uno hace trabajo de riesgo trabajo en altura uno obviamente que tiene que tener primero los elementos de bioseguridad correspondientes para canalizar mi vida punto uno segundo tenemos que tener planteles que estén en condiciones para que un trabajador pueda trabajar tercero igual salario igual renumeración un trabajador tiene que tener un salario que pueda estar tranquilo llegar a fin de mes y no tener que tener la cabeza pensando que si no produzco ese día a fin de mes lo pueden echar y cuarto es entender qué es el sistema de productividad qué es el sistema de contratación porque acá al fondo de todo esto cuando uno va a fondo el problema que tenemos acá es el convenio colectivo de trabajo o sea el tema es el sistema de contratación como se encuentran los trabajadores en el sector de las telecomunicaciones los sectores tercializados en la realidad es mentira que tiene un sueldo básico no existe el sueldo básico que esto mismo es lo que se va a querer implementar ahora en todo el país para todos los trabajadores es mentira por eso hay que prestar mucha atención y hay un ejemplo claro y nada menos que en el mundo de las telecomunicaciones este mundo que avanza que crece tecnológico divino hermoso cómo están los laburantes acá adentro cómo esta gente hace más de treinta y pico de años que se encuentran en la misma situación y siguen de la misma manera y este es el modelo a seguir que quiere implementar este nuevo gobierno por eso digo que el estado el nivel de precarización de flexibilización y lo que se viene a las trabajadoras y trabajadores en nuestro país es catastrófico porque nosotros casualmente planteamos que no hay un convenio colectivo es porque los trabajadores si no producen no cobran es así de claro si vos no producís no cobrás y si vos no producís lo que yo quiero te echo y ahí es donde estamos teniendo graves problemas y por eso que en estos últimos tiempos estamos enterrando tantos compañeros y casualmente cuando uno plantea el tema de los por qué mueren tantos jóvenes también tiene una explicación porque falta capacitación yo creo que ninguna persona que tengamos un chico un hijo joven tenga la capacidad de subirse a un poste de 11 metros si no fue capacitado si simplemente dicen tenés que subirte de arriba y tenés que conectar esto tac 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 y ya está y le llamás por teléfono al lugar y te van a decir hay que capacitar a los trabajadores yo te escucho hablar de capacitación de inversión digamos invertir para poder tener legítimamente más ganancias producir más una empresa de pagar salarios dignos de seguridad laboral para que un pibe de 20 25 años no se mate laburando que digamos cuestiones que pareciera o supongo que cualquier persona cualquier argentino de bien como dijo Javier Milley el domingo cualquier argentino de bien estaría de acuerdo al mismo tiempo y esto va a sonar mal pero lo escuchaba también al día siguiente al expresidente Mauricio Macri el aliado del presidente electo calificar a sindicalistas a gente como vos a gente que digamos está defendiendo este tipo de cosas con total tranquilidad además calificarlos de orcos ¿no? digamos y lo pongo acá porque me gustaría conocer tu opinión ¿qué te pasa cuando escuchás ese discurso antitrabajadores ese discurso de mayor precarización y de profundización perdón profundización de todos estos problemas que vos estabas describiendo recién ¿qué te produce? ¿qué te pasa? ¿qué escenario ves? en realidad lo que me produce es dolor de estómago o sea es calentura lo primero que me sale de adentro es eso bronca de un expresidente que destruyó la Argentina que nos dejó una deuda con el Fondo Monetario Internacional impagable que entorró hasta a nuestros nietos con una deuda de más de 100 años y que hoy tenga ese tupé digamos de salir a hacer declaraciones públicas a subirse arriba de un gobierno que no es de él porque hasta el propio gobierno de él su el pro perdieron las elecciones con Patricia Burri entonces la realidad que lo que me genera todo esto en sí es es bronca vergüenza ajena sería ¿no? o sea y porque el nivel de donde ha llegado nuestro país ¿no? lo mal que estamos como sociedad la falta de comprensión de muchas cosas y seguramente hay mucho para replantearse mucho para pensar mucho para para entender y ver que hicimos mal porque yo creo que el punto el punto tiene que nacer de ese lugar para ser mejores y para que estas cosas no vuelvan a suceder en la República Argentina me parece que se abre un debate y vienen tiempos muy difíciles muy duros para todo el movimiento obrero para todos los argentinos pero me parece que hay que rever muchas cosas hay que ver muchas cosas porque si no una persona como Mauricio Macri que salga a decir en términos públicos las cosas que dicen y está todo bien porque la realidad es esa todo vale lo mismo y una persona que tiene tanto grado de responsabilidad en nuestro país con lo que está sucediendo en la actualidad y no con eso quiero decir que el gobierno de Alberto Fernández haya hecho bien las cosas para no hay que separar las cosas de los errores que se pudieron haber cometido pero si te digo de que la verdad que lo de Macri me genera me genera así mucho mucha bronca porque el primer punto es que tenga hoy esa posibilidad que la llegada que tienen los medios nacionales tal vez algunos de nosotros no las tenemos y que pueda decir este nivel de barbaridades que dice y que está todo bien obviamente que está enviado por ciertos grupos y el tipo está de fiesta porque él está viviendo ahora lo único que le importa a él mi punto de vista es hacer maldad él no quiere la Argentina él no quiere la patria le cuesta decir eso entonces la realidad que sinceramente me parece que el primer punto va a ser replantearnos como sociedad muchas cosas y replantearnos nosotros mismos lo que se hizo mal para ser mejores y entender que viene una nueva etapa a nuestro país que va a ser una etapa muy compleja no va a ser nada fácil para las trabajadoras y trabajadores y obviamente que vamos a a tener que clavar el taco como lo hicimos históricamente y bueno y ver qué es lo que pasa lo único que nosotros esperamos en el sector nuestro de las telecomunicaciones que que bueno lo vemos a esta esta avanzada neoliberal que quiere implementar mucho de lo que nosotros venimos padeciendo hace más de 30 años por eso digo para nuestro sector no es nuevo muchas de las cosas que se quieren implementar porque es un sector que viene casualmente muy castigado por ahí va a generar ad armas en otros sectores y la realidad sí decirlo obviamente a la sociedad y a las compañeras y compañeros que es terrible si se llega a lograr la implementación de todo lo que lo que plantea el gobierno en mi ley no nos podemos adelantar a ciertas cosas todavía porque obviamente que mi ley no asumió pero sí obviamente podemos hablar algunas cuestiones de las declaraciones que están haciendo en términos públicos y la realidad que es preocupante y obviamente que hasta hay muchos sectores que también asustan de esa manera de cómo dicen vamos por vos y a veces hablando con compañeros decir votaron a sus propios verdugos dicen algunos y bueno por eso digo que hace falta mucho debate y discusión y ver qué se hizo mal y bueno qué es lo que le está pasando también a la sociedad porque él mismo ayer lo dijo bueno la realidad que es la primera vez en la historia que un país vota el ajuste que yo voy a hacer y votaron mi ajuste entonces bueno ese siente que hoy tiene carta verde oye un cheque en blanco para hacer el desastre que va a ser pero me pregunta justamente siguiente y última venía por ahí si bien es cierto que es temprano para sacar conclusiones para plantar banderas tiene esa carta blanca vos como digamos parte de la conducción de la CTA es cierto que por ahí es más personal la pregunta pero formas parte de la organización ¿qué crees que se viene? ¿se viene un momento de dejar darle tiempo para que avance con sus políticas o se viene un tiempo de resistencia? nosotros los argentinos siempre es un país que está en nuestra sangre en la ADN el tema de resistir nosotros no vamos a regalar nuestra sangre de muchas compañeras y compañeros que también que hemos perdido para tener las conquistas que hemos logrado sobre todo en el movimiento obrero y los derechos de las mujeres los derechos de los compañeros bueno suponemos a contar todas las últimas conquistas son muchas son muchas y hubo mucha sangre atrás de todas estas conquistas entonces me parece que por honor a todos aquellos compañeros históricos nuestros que lucharon y los que seguimos luchando y peleando por un país por una patria mucho mejor vamos a resistir claramente vamos a resistir y esto no es el significado que vamos a hacer una guerra contra mi ley pero si vamos a porque la realidad que es un es un presidente que fue votado democráticamente y eso es así y eso hay que respetarlo pero no vamos a a dejar que vengan por los derechos de los trabajadores en el estado que quieren desarmar todo el estado entendemos que tiene un error muy grande de cómo quiere avanzar en su gobierno y la realidad sabemos que ya vendo la foto del gabinete que acaba de armar honestamente yo y esto sí es muy personal no voy a hablar el nombre de la CTA autónoma porque no tenemos todavía no nos hemos reunido para tomar ciertas conclusiones en conjunto si no si a mí me hace mucho ruido el gabinete que armó porque son todos es un gabinete que todos fracasaron porque tenemos Menem Cavallo de la Rúa digo los gobiernos Macri y hoy el presidente de mi ley entonces si uno ve la foto esa es la foto del fracaso yo la titularía de esa manera es la foto del fracaso entonces con esa foto del fracaso yo lo veo muy complejo que puedan sacar el país adelante y ahí donde vuelvo a repetir que digo qué tan mal hicimos las cosas para que esas fotos de terror del pasado hoy la tengamos nuevamente en nuestro país muy bien Jorge Castro de la UETEL Unión de Empleados de Telecomunicaciones no Unión de Empleados y Técnicos de Telecomunicaciones y Integrante del Aceito Autónomo gracias por acompañarnos Jorge no gracias a vos de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones